Aquí comienza Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, que lo acerca a la administración pública, para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano. Señoras y señores, bienvenidos a Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Un saludo a todos los colombianos que a esta hora nos acompañan. Estamos transmitiendo por Radio Nacional de Colombia, con enlace a todas las emisoras comunitarias y de interés público del país. Le enviamos un saludo muy especial a todos los oyentes de la Alianza de Emisoras de la Armada Nacional, quienes gentilmente retransmiten este programa cada semana. Nos acompaña en esta ocasión nuestra amiga Indira Marcela Jaimes Cristancho, funcionaria de la Oficina de Prensa de la Procuraduría, y quien les habla a Adrián Serrano Prada, asesor de la Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales. Un saludo, Indira. Adrián, es un gusto estar aquí en Orden y Rectitud. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio Nacional de Colombia, a los ciudadanos y servidores públicos, bienvenidos a este espacio dedicado a la prevención y la promoción de buenas prácticas en la gestión pública. Adrián, comencemos con enunciar lo que traemos en nuestras secciones para el día de hoy. Así es, Indira, el invitado del día nos acompañará la doctora Poliana Hernández, asesora de la Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales, que nos entregará la segunda parte del índice de gobierno abierto-diga que habíamos comenzado a entregar la semana anterior. Además, tenemos la sorpresa del día, precisamente, en una nueva sección que hemos creado para este programa, que es El Procurador con Usted, donde el doctor Alejandro Ordóñez dará su mensaje semanal. En Responsabilidades Semanares, escuche la agenda de algunas obligaciones que tienen las entidades territoriales. También en el informativo de la Procuraduría, conozca de primera mano las noticias más relevantes del Ministerio Público. Y, por último, un ejemplo sobre lo que no se debe hacer en la práctica de la administración pública, un caso en que no le pase a usted. Así es, Indira. Apreciados oyentes, recuerden contactarnos en Twitter, la cuenta oficial de la Procuraduría, arroba pgn-depisocol. También estamos en Facebook, a través de www.facebook.com slash Procuraduría General, o escríbanos al correo prensa arroba procuraduría punto gov punto com. De esta manera, damos inicio a orden y rectitud del espacio preventivo de la Procuraduría General de la Nación. Ya regresamos. Únete a facebook.com slash Procuraduría General. El día de hoy nos acompaña en orden y rectitud la doctora Poliana Hernández López, funcionaria de la Procuraduría Delegada para la Descentralización y de las Entidades Territoriales, con quien hablaremos de la segunda entrega del informe del índice de gobierno abierto IGA, el cual habíamos abordado desde la semana anterior y hoy vamos a entregar los resultados por gobernaciones y por alcaldías. Doctora Poliana, es un placer tenerla nuevamente en nuestro programa el día de hoy. Adrián, muchas gracias, encantada de estar nuevamente con ustedes. Doctora Poliana, habíamos abordado el programa anterior con los indicadores que reflejan el índice de gobierno abierto IGA, así como los mecanismos que utiliza la Procuraduría para hacer las mediciones. Hablemos puntualmente hoy, ahora sí, de los resultados del índice de gobierno abierto IGA. Empecemos por las gobernaciones. ¿Cómo se comportaron las gobernaciones en los últimos cuatro años, doctora Poliana? Bueno, Adrián, respecto de los resultados de las gobernaciones en el índice de gobierno abierto, vale la pena resaltar que se ha generado entre las mismas entidades una sana competencia, lo cual es valioso para el índice al punto de que muchas entidades han creado al interior de sus plantas grupos de trabajo para manejar los resultados y hacerle seguimiento a los resultados del índice de gobierno abierto. Y esto se refleja en cada uno de los puntajes y en el ranking. Durante los cuatro años en que ya tenemos mediciones puntuales del índice, tenemos básicamente seis gobernaciones que en estos momentos se encuentran en la delantera. Y como en las competencias de ciclismo, espera uno cuál va a adelantar y cuál va a subir y cuál va a llegar primero. Están en su orden meta Antioquia, Boyacá, Rizaralda, Santander y Tolima, con resultados en el mismo orden de 76 puntos hasta 72,2 que tiene Tolima en promedio durante los últimos cuatro años. Es decir, estas gobernaciones son las que se han destacado durante los últimos cuatro años con sus resultados y que han punteado, por ejemplo, Antioquia en el año 2012 ocupó el primer lugar, en el año 2013 fue meta, también estuvo Nariño allí entre esas primeras posiciones y Tolima, es decir, entre estas ha existido esa competencia y esa lucha por ese primer lugar y es absolutamente valioso porque lo han demostrado con su interés, han estado atentas, han llamado, o sea, son realmente bastante activas, tienen muchísima iniciativa y están muy, muy, muy pendientes de los resultados y de las cosas que siempre deben mejorar. Bueno, doctora Poliana, ¿y cuáles son las que están en las últimas posiciones? Bueno, Adrián, lamentablemente la visión y lo que nosotros vemos en la cotidianidad no se aleja de los resultados. Están Guajira, están Chocó, Baupés, Guainía, Putumayo y Bichada entre las últimas posiciones. Y es muy lamentable porque fíjate que son regiones donde siempre e históricamente ha existido una mayor vulneración de los derechos humanos. Entonces, simplemente y a manera muy ligera, uno podría concluir que nada pasa en estas regiones y que se siguen presentando las mismas situaciones en materia de garantía de los derechos de las personas. Doctora Poliana, pero usted nos hablaba de que, bueno, probablemente tienen los mejores resultados. ¿Eso significa también mejor rendimiento en su gestión? Bueno, no, fíjate que tener buenos resultados y mejores resultados no necesariamente está relacionado con el desempeño. Excepto Antioquia, que sí ha conservado ese desempeño constante durante los últimos cuatro años y mantiene obviamente entre las primeras posiciones. Excepto Antioquia, las otras entidades pues no han tenido ese mismo nivel de desempeño. Sin embargo, hemos visto otras como son las gobernaciones de Putumayo, de Bolívar, de Nariño y de Caldas que sí han estado constantemente en la tarea de ir mejorando su gestión. Y bueno, eso se demuestra simplemente en cómo han podido subir sus puntajes en tan poco tiempo. Y esto pues obviamente no sucede si necesariamente no existe gestión. Aún así, pues Putumayo aún se ubica entre los últimos lugares. De hecho, en promedio en el año, en los años 2010 a 2013, pues en promedio se encuentra ocupando el lugar número 31 entre las 32 gobernaciones. Pero pues en años anteriores, como en el año 2013, pues subió su puntaje y ha sido, digamos que una constante, igual Bolívar, Nariño y Caldas. Sin embargo, pues vuelvo y digo, Antioquia sigue punteando dentro de los primeros lugares dentro del grupo de los que han tenido mejor desempeño. Doctora Poliana, ¿a qué se refiere usted con el desempeño? Porque no sé si es lo mismo los resultados frente al desempeño. No, Adrián, claro. Digamos que los resultados en sí lo que muestran es un rendimiento, una posición, que es lo que básicamente las entidades territoriales quieren alcanzar, ¿sí? El primer lugar. El segundo lugar, estar siempre punteando. Aquellas, obviamente, vuelvo y digo, que tienen la iniciativa y que están muy pendientes. Sin embargo, analizando el comportamiento de los últimos cuatro años, uno puede determinar que no siempre quien esté en el primer lugar es quien ha tenido mejor desempeño. Así como también puede uno concluir que no siempre el que está en el último lugar es porque ha tenido un bajo desempeño. Es posible que otras entidades territoriales con mejores recursos, con más capacidad, con más elementos y herramientas para poder realizar su gestión, pues, digamos que tenga la posibilidad de lograr mejores resultados. Sin embargo, vuelvo y digo, el desempeño no necesariamente es tener, un buen desempeño no necesariamente es tener muy buenos resultados. El buen desempeño está medido, básicamente, o está identificado o determinado es por la forma como se hacen las cosas. Y por eso, algunos de las entidades como gobernaciones que están en los primeros lugares, pues, han tenido durante estos últimos cuatro años, pues, toda la capacidad y se demuestra, vuelvo y como te decía anteriormente, se demuestra a través de su interés en poder subsanar las falencias. Y allí es donde, básicamente, radica un buen desempeño. Doctora Boliana, entonces, ¿cuáles gobernaciones estarían mejor ubicadas en cuanto a desempeño? Bueno, en cuanto a desempeño, te decía que están, básicamente, Antioquia, Bolívar, Nariño, Caldas y, pues, lamentablemente, sí, con peor desempeño, a pesar, como te decía, de no ocupar los últimos lugares, con peor desempeño están Amazonas y Guaviare, como gobernaciones. Doctora Boliana, hablemos de los resultados de liga de los últimos cuatro años de las alcaldías en el país. ¿Cuáles fueron las que mejor ranqueadas se encuentran o se encontraron? Bueno, mira, dentro de los últimos cuatro años, las que mejor se comportaron en cuanto a alcaldías, Adrián, fueron la alcaldía de Castilla-La Nueva en el Meta, alcaldía de Envigado, la alcaldía de Río Negro, la alcaldía del Retiro y de Sabaneta, todas estas en el departamento de Antioquia. Han sido las que mejor comportamiento han tenido y, al igual que con las gobernaciones, sus jefes de control interno, sus alcaldes, sus equipos asesores, son absolutamente inquietos. Voy a decir un término muy usado en los últimos días y es que son intensos, pero esa intensidad es la que nosotros queremos que se genere al interior de las 1.101 alcaldías de todo el país, porque esa es la intensidad, es la que nos permite tener esa interrelación y esa conexión y esa constante comunicación con las entidades territoriales y su articulación con el resto de entidades del orden nacional. Doctora Boliviana, ¿y cuáles están, lastimosamente, en las últimas posiciones? Bueno, mira, en las últimas posiciones, lamentablemente, y lo digo de verdad de corazón, la costa atlántica se lleva los peores resultados, porque alcaldías como Altos del Rosario en Bolívar, Santa Lucía en Atlántico, Cumarío en Bichada, bueno, que no es en la costa atlántica, pero también ocupa allí entre los últimos lugares, San Jacinto del Cauca en Bolívar y San Carlos en Córdoba son las que en promedio durante los últimos cuatro años alcanzan puntajes tan solo de 31,4 puntos. O sea, no han hecho nada, realmente son ineficientes porque, pues, estos indicadores, como te mencionaba en el programa anterior, reflejan parte de la gestión visible y transparente de la ciudadanía. Entonces, pues, este es un llamado a estas alcaldías y a sus dirigentes y a la ciudadanía también, pues, para que nos pongamos las pilas. Esto es una labor transversal, esto no solamente le corresponde y la responsabilidad no solamente está a cargo de su representante legal, su alcalde, en este caso, sino de todos los servidores que hacen parte de estas alcaldías y también de la ciudadanía que depositó en su momento su confianza y que ahora también debe reclamar y debe exigir también al gobierno local el cumplimiento de estas obligaciones. Doctora Polina, ¿a qué se debe que estas alcaldías no estén cumpliendo? Bueno, pues, inicialmente sus indicadores tienen comportamientos muy bajos, es decir, cuando se va a revisar temas como la visibilidad en la contratación, encontramos que no cumplen, es decir, no publican, no publican sus contratos en el SECOP. Cuando se va a revisar indicadores como la gestión documental, encontramos que no tienen lo mínimo que es un comité interno de archivos al interior de su alcaldía. Lo mínimo que es poder diseñar al menos y presentar una tabla de retención documental. Cuando miramos temas como el MESI, el modelo estándar de control interno, encontramos que ni siquiera lo reportaron o lo entregaron al Departamento Administrativo de la Función Pública. Mira, no solamente en estas alcaldías, Adrián, hay alcaldías ya identificadas por cada uno de los indicadores que simplemente no reportan. Por darte una cifra, en materia de publicación de contratos, en el año 2013, 108 alcaldías no publicaron en el SECOP. Entonces, pues uno dice, bueno, obviamente ha disminuido el número de alcaldías frente al 2010 donde 592 ni siquiera reportaban, pero pues estamos ya en una época donde hay una serie de obligaciones normativas que se han enfatizado a través de un estatuto anticorrupción y otras modificaciones al Estatuto de Contratación que no habría lugar a que esto estuviera sucediendo. Entonces, mi conclusión es un tema de voluntad, un tema de voluntad de los dirigentes, de los gobernantes locales y departamentales para que hagan bien la tarea y un equipo también bastante idóneo que lo acompañe en su labor. Doctora Polina, le agradezco de verdad habernos acompañado el día de hoy en este programa, habernos compartido precisamente este informe de índice de gobierno abierto IGA, los resultados, obviamente, de las gobernaciones y alcaldías y pues, bueno, dudablemente haber podido informar a los ciudadanos precisamente los alcances que ha tenido este informe que ha preparado acuciosamente la Procuraduría General de la Nación. Adriana, título propio, en nombre de la Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales y en general de la Procuraduría General de la Nación, muchísimas gracias por este espacio para permitirnos compartir con toda la ciudadanía los resultados de sus municipios y sus gobernaciones. Muchísimas gracias. Recuerden, señores funcionarios públicos, alcaldes y secretarios de planeación y demás secretarios de despacho, todas sus actividades son públicas y precisamente al ser sus actividades públicas la Procuraduría mide ese cumplimiento. Seguimos en orden y rectitud del programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Ya regresamos. Escríbanos a prensa arroba procuraduría punto gov punto com. El Procurador Alejandro Ordóñez con usted. A continuación, escuchemos el mensaje que nos trae esta semana el Procurador General de la Nación, el doctor Alejandro Ordóñez Maldonado. Escuchémoslo. Es un gusto poder dirigirme a ustedes a través de Orden y Rectitud, el programa radial institucional de la Procuraduría General de la Nación, el cual ha llegado a ustedes desde el 23 de febrero del 2013 y cumple ya con 110 programas transmitidos por la Radio Nacional de Colombia y retransmitidos por emisoras comunitarias y de interés público, además de la Alianza de Emisoras de la Armada Nacional. Orden y Rectitud se creó con la finalidad de ser un instrumento de la función preventiva de la Procuraduría, dedicado a informar sobre la gestión que adelanta el Ministerio Público para proporcionarles a los funcionarios y ciudadanos la posibilidad de construir en torno a una información efectiva el desarrollo de buenas prácticas en el ejercicio de la Administración Pública y el conocimiento básico de sus derechos y obligaciones en cumplimiento de la Constitución y de la ley. El día de hoy quiero invitarlos para que sigan atentamente las recomendaciones que se hacen en este programa institucional que busca orientarlos en el ejercicio de lo público con el ánimo de aportar al desarrollo de un mejor país y al fortalecimiento institucional de todas nuestras entidades como parte de una estrategia que permite la cooperación, el cumplimiento de la ley y la promoción y divulgación de las campañas institucionales de prevención. Todo ello para dar resultados efectivos en defensa del patrimonio público y contra la corrupción con el propósito de aportar para que la función pública sea un servicio íntegro en nuestro país. Por esta razón, mediante este espacio me estaré comunicando con ustedes para hacerles llegar mensajes pertinentes sobre cómo podemos, entre todos, fortalecer la institucionalidad, luchar contra la corrupción, garantizar los derechos y construir un mejor país. Finalmente, los invito para que participen activamente en nuestro programa Orden y Rectitud y nos hagan llegar sus inquietudes a través de nuestras redes sociales Twitter, Facebook y YouTube y canales de contacto institucional para que podamos entablar un diálogo y resolver sus necesidades. Gracias, colombianos, por su preferencia. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Otoño Maldonado, por este importante mensaje institucional. Estamos en orden y rectitud del programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, transmitido por Radio Nacional de Colombia y retransmitido por las diversas emisoras de interés público y de interés comunitario del país. Contáctenos www.procuraduría.gov.co Responsabilidades semanales Como es acostumbrado, Adrián, cada semana le informamos a los administradores públicos la agenda de las tareas a realizar para el cumplimiento eficiente de su labor pública. ¿Cuáles son las responsabilidades de los entes territoriales para esta semana de agosto? Así es, Indira, las responsabilidades semanales del 15 de agosto al 21 de agosto son las siguientes. A los funcionarios públicos, recordarles que la Escuela Virtual PNUD es una plataforma de aprendizaje virtual de las Naciones Unidas especializada en desarrollo humano, gobernabilidad democrática y prevención de crisis, así como el tema de tecnología, de la información y las comunicaciones. Quienes quieran tener mayor información frente a la Escuela Virtual PNUD pueden acceder a la página web www.escuelapnud.org a fin de revisar la información de cursos y becas. Secretarios de Educación, no olviden reportar a la Dirección de Cobertura y Equidad del Ministerio de Educación Nacional la información relativa a la proyección de cupos de matrículas. Amables oyentes, y recordarles también que el próximo 20 de agosto en el Auditorio de la Superintendencia Financiera de Colombia en la Ciudad de Bogotá se llevará a cabo el evento ¿Qué hacer antes de tomar un crédito? En el cual, obviamente, se van a exponer distintas situaciones por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia. Los cupos son limitados y pueden acceder para su inscripción en la página web de la Superintendencia Financiera de Colombia. Entidades públicas del Departamento Administrativo de la Función Pública abrió el pasado 1 de junio la convocatoria para que las entidades de Administración Pública Nacional y Territorial postulen sus experiencias exitosas al Premio Nacional de Alta Gerencia. Las postulaciones cierran el 30 de septiembre. Amables oyentes, recuerden que el próximo 25 de agosto es el cierre de inscripción de cédulas para la elección del mes de octubre. Es importante que acudan a las registradorías de sus localidades. Representantes legales de entidades públicas tengan siempre en cuenta que deben publicar la totalidad de las convocatorias y contratos en todas sus fases en el sistema electrónico para la contratación pública SECOP. Los procesos deben ser registrados hasta las fases de celebrado, terminado sin liquidar o liquidado. Solo así son considerados un registro completo tanto para el SECOP como para el Índice de Gobierno Abierto IGA e Índice de Integridad Integra. Bueno, y a los señores alcaldes no olviden que a la fecha ya deben estar funcionando los comités de seguimiento electoral en sus municipios. Esos comités de seguimiento son los encargados de asegurar y garantizar el normal desarrollo de los procesos electorales en sus territorios. Y bueno, como es acostumbrado escuchemos una recomendación gerencial pública por parte del doctor José Silva Nigrinis funcionario de la Delegada para la Defensa de la Infancia y la Adolescencia y la Familia. Escuchémoslo. Señor alcalde, señor gobernador, en su plan de desarrollo ¿qué metas concretas ha cumplido en cuanto a la garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes dentro de su jurisdicción? ¿Cómo se encuentra a la fecha el desarrollo del programa de alimentación escolar PAE en su territorio? Es importante tener claridad sobre estos aspectos en la actualidad. Muchas gracias doctor Silva por este importante consejo gerencial. Ya escucharon señores administradores públicos recuerden cumplir con la entrega puntual de informes y requerimientos con el fin de crear mejores prácticas en la administración pública. Usted conoce sus responsabilidades en orden y rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Ya retornamos. Síganos en Twitter arroba pgn guión al piso col informativo procuraduría A continuación las noticias más relevantes de esta semana en el Ministerio Público a cargo de la oficina de prensa en la voz de Indira Marcela Jaime Esquistancho El pasado martes el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado presidió en Córdoba el Foro Organización y Control de Elecciones 2015 realizado con el propósito de abordar los principales aspectos de la logística y del control electoral que se ejercerá para garantizar la transparencia de la jornada democrática del domingo 25 de octubre. Además, el jefe del Ministerio Público participó ese mismo día en el Foro de Empresarios 2015 ética desde el sector público y privado en el que resaltó que cifras de las mismas autoridades evidencian el deterioro en la inseguridad ciudadana y advirtió que decisiones políticas como la suspensión de fumigaciones a cultivos ilícitos fortalecen a las empresas criminales que tanto daño han hecho al país. Citando estadísticas del Ministerio de Defensa el procurador reveló que en comparación al mismo periodo del año anterior entre el 1 de enero y el 15 de abril de 2015 aumentó en casi un 11% del robo de vehículos en el país El secuestro pasó de 93 casos a 110 En materia de delitos sexuales el crecimiento fue del 17% En lo referente a hurto el incremento fue de aproximadamente el 5% y más del 59% fue el aumento en el número de extorsiones La Procuraduría formuló pliego de cargos al actual alcalde mayor de la ciudad de Bogotá Gustavo Francisco Petro Urrego por presuntas irregularidades en la adopción del plan de ordenamiento territorial para la ciudad La Procuraduría reportó según el Sistema de Información de Registro de Sanción Ciri que 729 de los 113.426 candidatos inscritos ante la registraduría que aspiran a ocupar cargos públicos de elección popular en el orden territorial estarían inhabilitados puede leer toda la información noticiosa de la Procuraduría en nuestro sitio web www.procuraduría.gov.com Estamos en Orden y Rectitud Programa Institucional de la Procuraduría General de la Nación transmitido por Radio Nacional de Colombia Únete a facebook.com slash Procuraduría General Que no le pase a usted Cada semana presentamos a ustedes casos de faltas disciplinarias en las que los servidores públicos han incurrido que les pueden servir de ejemplo para poder evitar sanciones más adelante Así es Indira para esta sección tenemos como invitado al doctor Ignacio Nicolás Sedano funcionario de la Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales que nos hablará sobre un caso de error administrativo en que no le pase a ustedes Escuchémoslo Un concejal presidente del Consejo Municipal extendió de manera irregular un acuerdo consignando modificaciones y adiciones presupuestales a lo que se había discutido y decidido por los concejales El concejal incurrió en falsedad ideológica en documento público Así las cosas la falta fue calificada como gravísima a título de dolo En fallo de segunda instancia la Procuraduría confirmó destitución e inhabilidad general por 15 años Estimados funcionarios públicos tengan siempre presente la norma disciplinaria en lo que se refiere a los documentos públicos y que no le pase a usted Muchas gracias Doctor Ináxio Nicolás por exponernos este importante caso de que no le pase a usted Nos recordamos a los ciudadanos y servidores públicos que pueden presentar sus quejas en la Procuraduría vía correo electrónico en quejas arroba procuraduría punto go punto co o a través del sitio web de la entidad en el sistema de atención al ciudadano en nuestro sitio web triple www.procuraduría.gov.co Bueno de esta manera finaliza otra emisión de Orden y Rectitud no sin antes agradecer a la emisora Guarn Estéreo en el dial 88.1 FM que nos retransmite este programa cada semana Bueno Indira muchísimas gracias por hacer parte del día de hoy en nuestra cabina y saludar a todos los oyentes que a esta hora nos acompañan espéranos la próxima emisión Aquí termina Orden y Rectitud El programa institucional de la Procuraduría General de la Nación que lo acerca a la administración pública para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano